Nuevamente ha habido un alto acatamiento, las escuelas primarias estamos hablando de un 75% y viene creciendo para esta tarde y para los días subsiguientes, como también la secundaria un 65%, así que el promedio son un 75% en la provincia de Mendoza. Las familias siguen acompañándonos, hoy podemos ver en las calles cómo se mueve el tránsito, viste que el tránsito también refleja el movimiento de las escuelas. Siguen las familias acompañándonos, saben las mamás lo que estamos pasando, las maestras y los heladores y ellas son las que nos están acompañando en todo momento. Así que nuevamente las familias nos han mandado a los chicos a las escuelas. Primero que nada agradecerle a los mendocinos y a las mendocinas el acompañamiento que nos están dando a los trabajadores de la educación. Como decimos nosotros, somos una comunidad, sabemos ellos y nosotros lo que nos pasa adentro, sabemos que los docentes y los heladores tienen que cobrar más, que deben dejar de ser los peores pagos del país, que el aumento debe estar por encima de la inflación, pero también sabemos que necesitamos condiciones dignas para nuestros estudiantes. Queremos hablar de calidad educativa y una calidad que incluya no tener aulas sobrepobladas, que no se cierren los cursos. Así que los seguimos invitando mañana nuevamente a los departamentos y el miércoles que nos movilicemos todos los trabajadores de la educación con las familias acompañándonos.